Diga VX, Lil, diga VX La música y la batial La música y la batial Diga, diga, y la batial Poder romántico, poder satánico Una maniática, sabes la táctica Un pozo romántico, un pozo satánico Ante maniática, sabes la táctica Yo le monto desatada, desnuda me tiene atada En tu cama romantizada, repitamos, no estoy cansada Y encima de mí está desatada, yo controlando ella atada En mi cama romantizada, yo aprieta los dientes, no está cansada Tenemos sexo sexy, sap por la difícil, creo que te por el éxito Quiero sexo sexy, sabes la difícil, tienes miedo al éxito No, preguntaba y tú deías que no Que tú no perds el temps, els calés y tampoco el encanto Rompan de igual alsus seis, si te miras al set, me piensas tanto Posa romántica, poder satánica Un pollo satánica, una maniática, sabes la táctica Un pollo romántica, un pollo satánica, conté maniática, hasta la táctica Y yo le monto desatada, desnuda me tiene atada En tu cama romantizada, repita amor, no estoy cansada Y encima de mí está desatada, yo controlando ella atada En mi cama romantizada, aprieta los dientes, no está cansada Yo le dejo un fe, lo que m'agrada, y para íntima no estoy cansada Y todo lo que me hace, me enamorada, me hace la coseta, explica las cosetas raras Passem la nit al llit y de cop sobra el sol, y la lentería negra y no estamos de dol Pero yo te mato cuando el moc mía muy, y en posas las manías un plou joc de rol Y tú entras al lado el loco, te agafo del coi, y yo en posas un maluca, me hace un flow bad boy Siempre que em trencas del tanga, em compras un nou Y tú no te escapas, te traig las nuevas capas Poder romántica, un pollo satánica, un pollo satánica, una maniática, sabes la táctica Y yo le monto desatada, desnuda me tiene atada, en tu cama romantizada, repitamos, no estoy cansada Y encima de mi está desatada, yo controlando ella atada, en mi cama romantizada, yo aprieto los dientes, no está cansada Sexe sexy, sexe sexy, sexe sexy, sexe sexy, sexe sexy, sexe sexy, sexe sexy Porque a mi la mosca, y la balba, que te'n faré lo que sabe, la firma y la balba De vilasa, de vilasa, de vilasa, con el vexil Número uno, hi ha competencia Número uno, hi ha competencia Cusi que mana, amb la germana Cusi que mana, en veritat ella es la que mana La meva pa'l Bruno, pa'l Paula, pa'l la Greta, pa'l papa i pa'l la mama Sexe sexy